Música Básicamente la medida consiste en asumir por parte de la gobernación parte o gran parte del consumo del servicio de energía de los 85 mil usuarios de la empresa de energía. El gobernador ha hecho un esfuerzo financiero y un esfuerzo a conseguir estos recursos y asignarlos a una cantidad de kilovatios por cada uno de los extractos y para el servicio industrial y comercial. ¿Cómo se va a hacer para que cada persona tenga claro el porcentaje que les pueda dar la administración? A ver, después de haber realizado algunos estudios de la parte comercial, financiera de la entidad, hemos determinado que los rangos que podría financiar el departamento o podría asumir el departamento son 200 kilovatios para el estrato 1, 250 kilovatios para el estrato 2, 200 kilovatios para el estrato 3 y 200 kilovatios para el estrato 4. Para los usuarios industriales y usuarios comerciales, 500 kilovatios. Esto es para el consumo del mes de abril, repito, que será facturado a inicios de mayo. ¿Hay algún tipo de condiciones para las personas que vayan a partir? Claro que sí, Carlos. Especialmente podrán acceder a estos beneficios las personas que no hayan sido multadas por violar el pico y cédula o por violar los toques de queda que se hayan determinado en cada uno de los municipios. Asimismo, están condicionados los usuarios de estrato 3 y 4, usuarios residenciales, repito, 3 y 4, a que deben cancelar, abonar parte de la deuda o del recibo del mes anterior. Para los usuarios de demás estratos 1 y 2 y los usuarios industriales y comerciales, pues no habrá ninguna restricción en cuanto a pagos del servicio del mes anterior. ¿Y cuál es el aporte de cárcel del gobierno nacional? A ver, están determinados para los estratos 1, 2 y 3 unos porcentajes de subsidio a través del Fondo de Soledad y Restribución de Ingresos del Ministerio de Minas y Energía y están dados en unos topes. Estos topes son 60% para el estrato 1, 40% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3. Estos subsidios están otorgados de 1 a 173 kilovatios. La gobernación ha querido asumir un poco más, dándole mayores facilidades a los hogares araucanos en el sentido de pagar el consumo más allá de ese subsidio que entrega el gobierno nacional. ¿Personas que hayan violado la cuarentena no serán beneficiadas? Precisamente es un mecanismo para garantizar el aislamiento obligatorio en el cual estamos. A ver, aquellas personas que no den cumplimiento y sean sancionadas por violar el pico y cédula o violar los toques de queda que están determinados no podrán ser beneficiarios de este incentivo que está dando el gobierno departamental. ¿Cuántos estarían llegando estos subsidios para que las personas sean sancionadas? A ver, estos subsidios están determinados o están cobijados bajo la norma del decreto 517 y obligación de la gobernación pues hacer llegar a debido tiempo los recursos para que la empresa pueda aplicarlos y estos pues se estarían dando a final del mes de abril o próximamente en el mes de mayo. Lo importante sí es que el procedimiento que vamos a utilizar en la entidad de NENELAR le garantice de forma tangible al usuario disfrutar de lo que el gobernador ha determinado y lo que el gobernador va a financiar a través de los recursos del departamento. Hay algo muy importante, Carlos. ¿Por qué hablamos de un beneficio tangible? Porque todos los usuarios en el mes de abril van a ser beneficiados con los montos que la gobernación determinó. Un usuario es trato uno que no consuma los 200 kilovatios y consuma menos kilovatios pues ese costo que le sobre, si tiene deuda se le cargará la deuda y si está al día en el servicio de energía pues le quedará como un saldo a favor para el mes siguiente para que siga disfrutando del beneficio. ¡Gracias!